Como sabemos, las plantas son organismos autótrofos, es decir, son capaces de fabricar su propio alimento mediante la obtención de energía y ciertos elementos como el agua y los minerales. Por ello, tanto la riqueza del suelo como la presencia de agua y una correcta exposición a la luz solar resultan esenciales para el desarrollo de todo organismo vegetal. Además, los procesos respiratorios vegetales juegan un papel fundamental en la producción vegetal y supervivencia de la planta. Pero, ¿cuáles son exactamente esos procesos respiratorios empleados por las plantas? ¿Para qué utilizan concretamente cada proceso? Te lo explicamos todo en este vídeo de Ecología Verde. ¿Qué son los estomas de las plantas? Los estomas de las plantas son estructuras celulares de vital importancia para la supervivencia de cualquier organismo vegetal, ya que se encargan del correcto funcionamiento de la respiración vegetal y de otros procesos. Los estomas están constituidos por dos células epidérmicas con forma redondeada y un orificio llamado osteolo, el cual es capaz de cerrarse automáticamente en situaciones de exceso de dióxido de carbono o por falta de agua. Normalmente están en la parte inferior de la hoja para evitar la exposición directa a la luz solar, aunque a veces aparecen en los tallos herbáceos. ¿Por dónde respiran las plantas? En el proceso de respiración de las plantas se lleva a cabo un intercambio de gases a través de los estomas y las lenticelas. Los estomas están situados en el tejido epidérmico de las hojas y tallos de las plantas. En cambio, las lenticelas están situadas en áreas inertes de la corteza de tallos y raíces. Estas tienen forma lenticular, como una lente biconvexa, y su función es permitir un intercambio de gases entre los tejidos internos de la planta y la atmósfera. Entonces podemos decir que las plantas captan oxígeno hacia su interior y expulsan dióxido de carbono hacia el exterior gracias a los estomas, las lenticelas y su tejido epidérmico. Si quieres aprender más del medio ambiente, aquí arriba y en la caja de texto te vamos a dejar un vídeo en el que te explicamos qué otros reinos de la naturaleza existen, además del reino vegetal. ¿Cómo respiran las plantas? Como ya sabemos, las plantas son capaces de respirar tanto en la oscuridad como por el día. Además, llevan a cabo el complejo proceso de respiración en todos y cada uno de sus órganos, raíz, tallos, hojas, flores y frutos. Esta respiración se basa en varias etapas de reacciones químicas en las que se intercambian gases. Se obtiene energía química en pequeñas cantidades y compuestos orgánicos, como la glucosa o la sacarosa. Se convierten en ácidos inorgánicos. Este proceso es posible gracias a su sorprendente maquinaria, enzimática, la cual dirige el conjunto de reacciones que se van llevando a cabo a lo largo de todo el proceso de rutas metabólicas de la respiración vegetal. De forma que podemos decir que los sustratos de las reacciones de la respiración de las plantas son el oxígeno y la glucosa o la sacarosa, mientras que el resultado de estas reacciones son el dióxido de carbono, el agua y la energía. Todo esto es indispensable para el desarrollo de nuevas células vegetales y el correcto crecimiento de la planta. Diferencia entre fotosíntesis y respiración de las plantas La fotosíntesis y la respiración vegetal son procesos físico-químicos que intervienen en el mecanismo de nutrición de las plantas. Por un lado, gracias a la fotosíntesis, las plantas son capaces de producir la materia orgánica vegetal necesaria para nutrirse, pues son seres vivos autótrofos y usan para ello agua, dióxido de carbono y minerales. Este proceso se lleva a cabo en los cloroplastos. Requiere una determinada cantidad de luz y tendrá como resultado la producción de materia orgánica y la liberación de oxígeno. Por otro lado, de forma paralela, se llevan a cabo los procesos de respiración vegetal, a través del cual las plantas toman oxígeno del aire y expulsan dióxido de carbono. Se lleva a cabo en las mitocondrias del organismo vegetal. Es importante destacar cómo intervienen dos componentes fundamentales durante el proceso de respiración vegetal. La respiración mitocondrial, que es un proceso independiente totalmente de la luz solar, a través del cual se consigue liberar la energía que las células vegetales han ido almacenando en los carbohidratos generados durante la fotosíntesis. Y la fotorrespiración, un proceso dependiente de la luz, que sirve para el crecimiento y el mantenimiento saludable de las plantas, actuando además como un mecanismo protector encargado de liberar la energía fotoquímica excedente y proteger así a las hojas de las plantas frente a una posible fotooxidación, daños por exceso de luz. Si quieres saber más sobre plantas y el medio ambiente, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde y si te hemos ayudado con el vídeo, déjanos un gran like. Y no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba, en el que te explicamos qué es el medio ambiente. ¡Hasta la próxima ecologistas!